Hoy de alguna manera Cerro de Armas, Tala de Miguelete, se conecta con el mundo y venimos a cumplir con la obligación que como empresa pública tenemos, como contrato moral, de poder darle a nuestros niños de la escuela pública la misma igualdad de oportunidades y la misma equidad que aquellos otros niños que viven más cerca de los lugares donde se toman las decisiones. Hace algunos meses el presidente Lacalle pasó por aquí y recibió de los vecinos una nota, pero yo miraba los nombres de las familias que firmaban y veía un rostán, veía un bonjour, veía un baridón, veía un rollón, capaz que había algún yaimoná por ahí. Y entonces yo digo, acá hay cinco generaciones de gente que vino a vivir y a radicarse acá, a labrar la tierra, a construir un destino de familias, y nosotros tenemos la obligación hoy de traer la conectividad para que esos piamonteses que vinieron y esos luchadores inmigrantes sigan arraigados al terruño al que estuvieron vinculados durante tantas generaciones de trabajo.